Me voy a despertar, el día no era aquí, levanté, ganas de escribir, que es desde hoy, comienzo una nueva vida para mí y para ti. Y tantas noches dura el invierno, tantas noches desde que te soñé, son tantas que ya me olvidé. Tantos veranos fue los que soñé, tantos atardeceres que dejé escapar. Pero ese era el día para ti y para mí. Oh, 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 oh. Y desperté la tarde no era gris, te ha posado en tu nariz. Es el sol que nos da el calor para ser feliz. Y tantas noches que dura el invierno, tantas noches desde que te escribí. Tanto sin saber de ti. Y tantos días en que te esperaba, tantas noches en tu mirada. Tú, para ti y para mí. Me desperté. Me desperté y nadie no era gris. Tanto sin saber de ti. Hace tiempo me puse sin. Y hoy ese día es para ti. Tanto sin saber de ti. Tanto sin saber de ti.